¡Hola, hola! Este es el patrón que utilizo para hacer los cestos y comenzamos cortando dos tapas para el exterior de nuestro cesto, dos de pañol en sí, fieltro o friselina, algo que le dé cuerpo, puede ser guata también y dos para el forro, ¿sí? Como dice el título del video, vamos a estampar nuestra tela. ¿Con qué? Con un esténcil como el que tengo acá. El cesto tiene un doblez en la parte superior, así que vamos a medir nuestro esténcil, cosa que no quede ni sobre la base, ni que lo tape el doblez. Sujetamos con cinta de papel. Voy a utilizar pintura para tela color blanca y una esponjita. Cubrimos la superficie con suaves golpecitos. No cargues mucha pintura en la esponja. Esto puede hacer que la pintura se corra bajo el esténcil y nos quede toda la tela manchada sin forma. Dejamos que se seque un ratito y retiramos la cinta de papel y cuidadosamente nuestro esténcil. Hacemos lo mismo en la segunda tapa. Entonces, ahora colocamos una tapa de pañolensi. Arriba colocamos una tapa del exterior. La otra tapa enfrentando los derechos. Y por último, el pañolensi. Este último no importa cómo lo coloques. Solo es para darle cuerpo a nuestro cesto. Sujetamos con brochecitos o alfileres. Ahora cosemos laterales y la parte inferior. Solo dejamos libres las esquinas y la parte superior. Es probable que para coser el pañolensi necesites usar el presatelas de rodillo. En mi máquina no lo estoy usando porque la tela desliza bastante bien. Cortamos los excesos de tela para que no sea tan grueso. Ahora vamos a coser el forro. Juntamos los derechos. Juntamos los derechos. Cortamos los derechos. Cortamos los derechos. Cortamos los derechos. Ahora mira bien, abrimos las esquinas, juntamos las costuras que queden bien alineadas Unimos con alfileres y hacemos un pequeño pespunte a un centímetro de distancia Lo mismo hacemos con esta pieza, unimos costuras que queden bien alineadas, alfileres y cosemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora damos vuelta nuestro forro y lo colocamos adentro del cesto ¡Suscríbete al canal! Alineamos costuras Y alfileteamos El mismo procedimiento hacemos del otro lado Y así completar toda la circunferencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, vamos a la máquina a coser Para coser en redondo es necesario sacar este accesorio de la máquina Para poder hacerlo mucho más cómodo ¡Suscríbete al canal! 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 Así tal cual te lo muestro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.